Ya has comunicado al celular de Ken White y en este momento no puedo atender tu llamada Así que dejame un corto mensaje y tu número de teléfono Y tan pronto pueda, devuelvo la llamada, gracias Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que Lo nuestro no puede continuar Espero que puedes entenderlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos Quizás amarme tanto, ese fue mi error Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di, nadie lo igualará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Mi corazón, te vas sin decir nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día sentirás lo que yo Y llorarás, si te recordarás Aquellos bellos momentos, que solo conmigo has de pasar Y llorarás, si te arrepentirás Y llorarás, si te arrepentirás Y cuando te sientas sola, con ganas de amar Y llorarás, llorarás Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Y entre tus maletas, mi corazón Y entre tus maletas, mi corazón Y llorarás, mi corazón Y te arrepentirás, si te arrepentirás Y cuando te sientas sola, con ganas de amar Llorarás Cuando beses otros labios sin ojo Sientas el calor, que sentías contigo Cuando veas que ya no hay marcha atrás Vas a querer regresar Y muy tarde será A veces nos entregamos sin ser correspondidos Te llevas mi corazón en pedazos partidos No me digas que el tiempo que pasamos se ha perdido Solo recuerda los momentos bellos que hemos vivido Vas a llorar cuando quieras besarte Te recordarán los momentos en que tú solías amarte Vas a sentir lo que yo estoy sintiendo O este dolor tan grande que me está matando aquí adentro Te recordarán, te recordarán Estos vellos momentos que estoy conmigo hasta el pasar Y llorarán, te arrepentirás Sí, cuando te sientas sola Con ganas de amor Llorarán Te recordarán, te arrepentirás Te recordarán, te arrepentirás Te recordarán, te arrepentirás